Y también denuncias de presuntas violaciones electorales tanto por parte de la oposición como del oficialismo se presentaron a lo largo de la jornada. Elia Angélica González con más detalles. La gente votando y el ministro de defensa denunciando delitos en el proceso. Padrino López señaló a gente que fotografió, rompió o se comió su voto, lo que está expresamente prohibido en la ley electoral. Los zampones también hicieron de las suyas. Con el uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tratando de entrar a los centros de votación con intenciones que ya están en investigación. Eso es un hecho irregular en varias partes del país. Son tres casos. La oposición también denuncia una campaña permanente en medios del Estado y cerca de los centros de votación con la imagen de Chávez. Además de la participación de motorizados amedrentando a los votantes, aunque esto no les preocupa. Hasta en esa materia la presencia oficialista afortunadamente ha decrecido. El gobierno muestra un rostro distinto. Es palabra sagrada. Todos sabemos que es la voluntad real, sea la que sea. Tomando por sorpresa a sus contrarios, recibe a expresidentes, a quien antes llamaba vagos, promete reunirse con los ganadores de la contienda, sean quienes sean, y la fiscalía permite que Leopoldo López vote. Y así como Leopoldo va a votar, también Leopoldo va a salir en libertad. Pero este es un deseo que está por verse. La oposición debe conseguir la supermayoría para lograrlo con 112 diputados. Si solo obtiene la simple con 84, los expertos presagian un choque de poderes. Evidentemente, el chavismo controla el resto de los otros cuatro poderes y puede torpedear, si no bloquear desde el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente de la sala constitucional, muchas iniciativas. La conflictividad social y el rechazo se elevaría a un nivel crítico. La gente parece haber perdido el miedo a enfrentarse a sus dirigentes para exigir respeto. He aquí una muestra durante el proceso. A esta hora ya varios centros de votación han cerrado, excepto los que tienen votantes en cola. Comienza una etapa crucial en las elecciones parlamentarias, la totalización. Y la prueba de fuego para saber si quienes se postulan hoy están dispuestos a cumplir la promesa de respetar los resultados. En Caracas, Venezuela, Elia Angélica González, Univisión.